En este caso vamos a hablar con Alejandro Iquiara, él es intendente de Montehermoso y ahora es, además, nada más y nada menos, precandidato a diputado provincial por el Frente de Todos, encabezando la lista. ¿Cómo estás Alejandro? Acá Nahuel Bianchi y Tomás García, te saludamos en Radio Rebelde acá de Buenos Aires. ¿Qué tal Nahuel, Tomás? Buen día para ustedes, para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, muy bien, agradeciéndote estos minutos realmente, imagino con una agenda complicada. Bueno, primero, este paso, ¿no? Igual vas a seguir siendo intendente de la bella ciudad que es Montehermoso, pero en este caso te das un paso importante e interesante, que es como presentarte como precandidato a diputado provincial, además encabezando la lista. Bueno, ¿por qué este paso y qué expectativas tenés? Bueno, pues nosotros conformamos una lista seccional de todos los sectores del Frente de Todos, por suerte, con unidad, como ha sido en toda la provincia de Buenos Aires. Yo represento más que nada el sector de los intendentes, que encabezan Martín Níñez Aborrales y Gabriel Catópolis. Y conformamos la lista en segundo lugar con Maite Alvado, que es una chivadista en la provincia de Buenos Aires, representante de la Cámpora. En tercer lugar con Carlos Couto Moreno, que hoy es diputado provincial y que es un hombre de vasta trayectoria, muy ligado al gobernador de Isidoro. Y en cuarto y quinto lugar, Fernández de Vilacua y Coqui Batista, que son de Villalino y de Pellegrini, ambos ligados al Frente Real, ex Frente Renovador de Sergio Massa. Así que por suerte, el Frente de Todos, como en toda la provincia de Buenos Aires, se conformó listas de unidad, fundamentalmente en algunos sectores y en algunas secciones, y mejor dicho, encabezadas por intendente, que es lo que primó darle al intendente un poder, digamos, a través de su trayectoria, encabezando las listas, entendiendo de alguna manera que nosotros somos los que estamos al frente del mostrador en la primera línea de reclamos de la gente, y entendemos más que nada las necesidades en este momento de la gente. Así que bueno, hace esa propuesta de mi grupo, que ya venía hace tiempo charlándola, hace esta posibilidad, me toca encabezar la lista, y bueno, probablemente ahora va a trabajar en el 22 distrito de la sección, con la posibilidad de acompañar al gobierno provincial y nacional, obviamente, en esta región es donde se va a debatir, ni menos qué clase o qué modelo de país queremos los argentinos, ¿no? Si volver al país de la primera concreción financiera que nos propone que cambiemos, o juntos, como se denomina ahora, o tratar de seguir esta senda en donde estamos viviendo la posibilidad de la recuperación de la Argentina a través del trabajo y la producción, ¿no? Así que eso es lo que me intento para poder salir de mi ciudad, y obviamente la idea de conformar este grupo de trabajo que esperemos que tengan los mejores hombres y mujeres que representen a mi sección electoral. Del otro lado, Alejandro, tenéis, como dijiste, ahora se llaman juntos, van cambiándose los nombres, van cambiándose los domicilios, algunas caras, aunque muy pocas caras, pero lo que sí, desde sus referentes, estamos hablando, obviamente, Santilli y Manes en la provincia de Buenos Aires, hay algo que pareciera que se ve, que es novedoso, que viendo, como todos vemos, que Mauricio Macri está mal en las encuestas, hasta en las provincias donde siempre arrasó, ahora está muy mal realmente, está con imagen negativa en todos lados, están desde juntos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, están tratando de separarse todo lo que se puede de la imagen del expresidente, ¿no? Sí, bueno, bueno, indudablemente sabemos que todo es macrismo, digamos, ¿no? Está todo muy claro, el armador de la parte radical, de alguna manera, de juntos, y que fue parte del gobierno de Macri bastante mucho tiempo, están las cámaras de diputados de la provincia de Buenos Aires, y con el estilo de Monzó, de alguna manera, está inventando figuras que vienen por afuera del peronismo, y que son las que, perdón, de la política, y que son las que después no se hacen tanto daño, no nos olvidemos que cuando se eligió a Macri en su momento era porque él iba para la inflación en breve tiempo, iba a solucionar el problema de ganancias, iba a generar un mundo de obra a través de la obra pública, y yo creo que a través de Macri, que era un empresario hipotéticamente exitoso, y de todos sus hijos íbamos a poder lograr la Argentina de nuevamente inserción en el mundo, con las posibilidades de comer crédito internacional, y de especial en la economía, y terminamos en un momento en la Argentina, donde nunca estuvimos tan endeudados, donde nos va a contar varias generaciones por el poder pagar por la deuda, donde el Fondo Monetario mismo dijo que era imposible, el dinero que le prestó la Argentina, y lo sabían, pero lo hacían para ganar unas elecciones, nada más, y hoy me la gustamos, ¿no? Entonces creo que detrás de esta figura, que hoy es Chantí de Omane, siempre está Macri detrás, y el pensamiento global de que quiera este país es el que ha demostrado durante esos cuatro años, entonces eso es lo que nosotros tenemos que decir, decir así al electorado, sin ningún tipo de vergüenza, nosotros seguramente tenemos que asignar que tenemos cosas por hacer, tenemos que tratar de solucionar el tema económico y parar la inflación, tenemos que volver a darle más dinero, ponerle más dinero al bolsillo al trabajador, que realmente lo necesita, porque la inflación está comiendo el suelo, seguramente hay muchísimas cosas por delante para poder trabajar, pero lo estamos haciendo de la mejor manera, aún en un momento en donde de 18 meses de gobierno llevamos 15 en esta pandemia que ha afectado al mundo, ¿no? Alejandro, ¿cómo andás? Tomás García te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tomás? Buen día. Te quería consultar sobre el tema, lo que venimos hablando, de elecciones, y qué rol te parece que pueden jugar estos candidatos que van por una tercera vía, donde tratan de separarse tanto del oficialismo como de la oposición que representan juntos, puede ser Randazzo, puede ser la izquierda, ¿qué pensás que puede haber en ese rol de tercera vía? ¿Crees que hay espacio para esos o que solamente se va a elegir entre el oficialismo o juntos, digamos? Mira, yo soy uno de los arrepentidos de la elección de 2017. Yo jugué con Florencio Randazzo y con Cumplir en el 2017, entendiendo que el peronismo necesitaba un paso adentro del peronismo para legitimar un liderazgo. Después no se permitió que eso pudiera ser y se jugó con un partido por afuera con Cumplir. Y realmente ahí me di cuenta, una vez terminada la elección, primero que hubo un apoyo masivo, digamos, del electorado hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como la conductora de nuestro espacio. Y a partir de terminada la elección, como siempre en el peronismo a mí me enseñaron, el que gana el gobierno y el que pierde la compañía, fui automáticamente a hablar con Máximo Kirchner para poner más disposición de frente fundamentalmente, ¿no? Y bueno, por suerte, en el 2019, con la unión de todos los sectores, de frente de todos, logramos el triunfo y volvimos a ganar tanto la provincia como la nación. O sea que creo que hoy lo que no podemos permitirnos los peronistas es ser divididos, ¿no? Nosotros tenemos que estar todos juntos. Indudablemente después de la experiencia de lo que fue el 2017, creo que todos tenemos que entender que la posibilidad de estar unidos es la que nos va a dar la posibilidad del triunfo. Y no hay terceras vías que favorezcan a este gobierno, sino que al contrario, lo van a perjudicar a nuestro espacio político una que no servía. Hoy, yo fuera de eso, creo que la elección de precios va a estar más priorizada que nunca. La grieta está muy fuerte y los planteos de esta elección, indudablemente, lo que va a estar en juego en danza va a ser la pandemia, la vacunación y las vacunas, la economía y los salarios, ¿no? Y en eso hay posturas muy contrastantes entre juntos y el frente de todos que van a hacer que la gente tome presto por uno u otro lugar y no veo la posibilidad de una estar servida. ¿Cuál es el objetivo, digo, pensando en la sexta sección, y que hay todavía un apoyo importante a la oposición de juntos, ¿cuál es el objetivo, digamos, en términos numéricos que manejan para esta elección? ¿Piensan que hay chances de ganar o buscan algo a igualar, digamos, más o menos los números conjuntos? Esta es una sección que ha sido esquiva al proyecto del peronismo en general, casi siempre, digamos, ¿no?, con ciudades que hoy no gobiernan juntos, como en Bahía Blanca o en Punta Alta, y donde no gobierna el vecinalismo, por ejemplo, en Tres Arroyos, que es un vecinalismo neutro de alguna forma. Y en estas tres ciudades conforman prácticamente el 65% cuantitativamente del electorado de la sección. Entonces, es una sección muy, pero muy compleja, como muchas secciones del interior que son complejas para el cotidianoismo. Así que la idea es tratar de trabajar conjuntamente con todos los sectores, llevando un mensaje de unidad y de diálogo, más que nada, y de propuestas. Es un sector muy diverso, de alguna manera, la sección, si vienes agrícola o ganadera, también es industrial, también es portuaria, también es turística. Entonces, son varias las aristas en las cuales hay que trabajar muy fuertemente. Somos ocho de los 22 distritos, nada más, del frente de todos. Así que creo que hay un trabajo muy importante y muy largo por hacer de aquí en adelante hasta el 2023, cuando llegue el momento de elegir los cargos gubernamentales. Y en esta elección, obviamente, lo que hay que trabajar es para que cada vez más gente nos acompañe. Son 11 los legisladores que se ponen en juego. En la elección anterior, digamos, de diputados, fueron seis para Juntos por el Cambio, tres para Unidad Ciudadana y dos para el Frente Renovador. O sea, hoy estamos seis a cinco. En cuanto a las fuerzas que tenemos en la sección en la Cámara de Diputados, así que trataremos de invertir la elección para tratar de que sean seis nuestros y cinco ellos dentro de lo posible y llevarle un diputado más, que obviamente lo va a necesitar el bloque del Frente de Todos y la Cámara de Diputados de la provincia. Hoy, Augusto Costa, el ministro de la provincia, hablaba de que se está viendo en los últimos dos cuatrimestres un crecimiento de la industria por encima de los niveles de 2019. ¿Vos cómo lo estás viendo ese desarrollo? ¿Es así? ¿Todavía no lo están sintiendo en esa sección? Ya se ve un crecimiento a partir del segundo semestre, digamos, de alguna manera, en todos los sectores, también en el sector de la construcción, que para nosotros aquí en nuestra zona es muy importante también. Pero bueno, indudablemente no se trasluce todavía quizás en la economía muy fuertemente del trabajador por el hecho de que la inflación que todavía tenemos en Argentina es una inflación que va en detrimento del bolsillo de los trabajadores. No, ahora creo que es un trabajo muy sólido el que quiero haciendo y paulatino, en donde a su vez que vamos incorporando la posibilidad del crecimiento de la economía a través de la industria y de su comercio, indudablemente también tenemos que trabajar en lograr bajar la inflación, en acomodar de alguna forma la posibilidad del pago de la deuda, tanto con el FMI como con el Club de París, que seguramente eso nos va a ayudar mucho a la posibilidad de obtener nuevos créditos, pero obtener créditos realmente para ponerlos en la producción y en el trabajo y no en ponerlos en la timba financiera o en la estipulación. No podemos olvidar que el último crédito que tomaron ellos fue de 44 mil millones de dólares y fue precisamente para tratar de ganar en la campaña lo que le adquirió en el gobierno. Entonces creo que a eso la deuda argentina no quiere volver más y a lo que los argentinos no quieren que volvamos más y por eso necesitamos nosotros ganar la efectividad. Alejandro, por último y agradeciéndote estos minutos de charla. Cuando hablamos en enero, hablamos porque vos estabas enojado por una decisión arbitral de una final que había jugado Villamite, que es tu equipo, en el fútbol. Hoy, bueno, no vamos a hablar del fútbol, pero están cerca en el básquet, ¿no? Justo está Villamite llegando a la final que va a jugar con Unión de Santa Fe de la Liga Argentina de Básquet, una liga muy difícil por una plaza nada más y nada menos en la Liga Nacional. Bueno, esperemos no ser mufas nosotros y que ganen, ¿no? Igual es una final muy difícil. Villamite llega con un equipo muy joven y de alguna manera perdió su figura del año pasado, que era Penacioti, que está jugando hoy en la Liga Nacional. Y han hecho un gran trabajo y realmente todos los hinchas del equipo estamos muy contentos con el plantel y cómo se ha esforzado para poder ascender. Hoy está la posibilidad de empezar mañana una de las cinco finales que pueden llegar a soñar el ascenso. Pero en este caso particularmente sabemos que es un objetivo difícil y estamos muy contentos con el lugar donde ya llegó Villamite. Esperemos que el objetivo final se logre, pero estamos hechos de alguna manera los hinchas, así que estamos muy contentos. Bien, bien. Bueno, entonces igual con optimismo, obviamente. Bueno, Alejandro, te agradecemos estos minutos de charla con Rayo Rebelde y arriba quemando el sol. Un abrazo muy grande para todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!